Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Odilon Pérez, trabajo en el Tianguis de Santiago, Misquitla. Mi nombre es Leticia Juárez Palacios. Buenas tardes, mi nombre es Julio Tiro, a Cervelles. Estamos aquí ubicados en el Tianguis de Santiago. Mi nombre es Adán López Hernández, comerciante de acá de Santiago, Misquitla. Nosotros nos dedicamos a vender abarrotes, chiles secos y todo lo que es en la temporada. Yo me dedico a vender frutas y legumbres. Para ofrecerles nuestro producto que es tacos y semitas de carnitas. Tenemos lo que es el pollo entero 60, la pechuga 98, pierdem mulos 62, alón 40. A la señora presidenta les agradecemos mucho la atención que nos ha tenido hasta ahorita en el tiempo que lleva de su trienio. Muchas gracias, presidenta. Estamos muy agradecidos con la señora presidenta por el apoyo que nos ha brindado, ya que el Tianguis estaba mucho tiempo abandonado. Pues así que le damos el agradecimiento por la Paula Angón, que poco a poco ya tenemos suficiente agua. Y le agradecemos por los bidones que ya más que nada ya nos dio acá lo que es el mercado a todos. Le damos muchas gracias también acá al compañero Gerardo. Y pues estamos agradecidos con ellos, más que nada. De mi parte a la señora presidenta Paula Angón, sinceras gracias por los apoyos que nos ha brindado, como es el contenedor de basura que ya está limpio, por el agua potable que nos ha brindado, por los servicios que nos ha apoyado más que nada. Y aquí al señor administrador por las atenciones que nos ha brindado él y su mesa directiva. Aquí la invitamos a la señora presidenta para que vengan a comer unas ricas carnitas. Les ofrecemos de todo corazón. A todos los cholultecas los esperamos con los brazos abiertos. Los invitamos a todos más que nada que vengan. Más que nada que a todos los cholultecas los invitamos los días de Tianguis, que es miércoles y domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!